Con diez cañones Con diez cañones por banda Y en un tempo pa' toda vela No corta el mar si no vuela Un velero bergantín Pajé y pirata que llaman Por su depura el temido Todo el mar conocido Del uno al otro confín La luna en el mar riela Y en la lona gime el viento Y alza en blando movimiento Olas de plata y azul Y ve el capitán pirata Cantando alegre en la popa Hacia un lado al otro Europa Y allá a su frente es Cambul Navega velero mío Sin temor que ni enemigo navío Ni tormenta ni donanza Tu rumbo a torcer alcanza Ni a sujetar tu valor Veinte presas hemos hecho Al despecho del inglés Y han rendido sus pendones Cien naciones a mis pies Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, mi libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria, la mar Mi ley, la fuerza y el viento Mi ley, la fuerza y el viento